Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la Fórmula 1 anuncia que seguirán habiendo seis competencias al sprint para el año siguiente, 2025, y tan solamente hay solo un cambio. Y bueno, como sabemos, el Gran Premio de Austria se cae de la lista de las competencias elegidas para albergar los fines de semana bajo este formato y va a ser sustituido por Bélgica. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pese a las declaraciones que fueron haciendo Stefano Dominicali en estos recientes meses, sugiriendo que su intención es incorporar más fines de semana con competencias al sprint para la siguiente temporada, 2025, 2025, se seguirá poseyendo la misma cantidad y bueno, la Fórmula 1 lo hizo de manera oficial dejando el número de competencias con este formato en seis, al igual que en esta actual temporada y en la temporada pasada. Y bueno, los lugares elegidos para albergar estos fines de semana, estas competencias del sprint son China, Miami, Bélgica, el Circuit of the Americas de Estados Unidos, Brasil y Qatar. Y bueno, la única novedad destacable es que regresa el circuito Spa-Francorchamps que vuelve a una lista de la que salió en la temporada anterior 2020, o sea, la que salió en la actual temporada 2024, pero que ya estuvo en la temporada 2023. Y bueno, el que se queda fuera es el circuito Red Bull Ring que había acogido esta competencia con este formato desde la temporada 2022 y bueno, es una elección que sin duda llama la atención porque es un trazado en el que con el sprint siempre se había disfrutado un gran espectáculo ofreciendo competencias frenéticas y entretenidas y bueno, sin ir más lejos hasta recordar la gran batalla que tuvieron Hace algunas semanas el actual tricampeo mundial holandés Max Verstappen con los pilotos oficiales de McLaren y bueno, lo que tampoco cambiará es la forma en la que se estructura el fin de semana y bueno, el viernes se existirá una sesión de entrenamiento libre y la clasificación para el sprint y bueno, el sábado la competencia del sprint y la clasificación tradicional y el domingo la competencia oficial. Cabe mencionar que hasta esta actual temporada la clasificación tradicional se hacía el día viernes y las sesiones correspondientes a la sprint se disputaban el día sábado y bueno, la gran diferencia dentro de esta modificación además del cambio en el orden de las sesiones reside que antes no se podía cambiar las configuraciones del coche del monoplaza luego de una única sesión de entrenamiento. Bueno, ahora en cambio el parque ferme se abre nuevamente entre la competencia sprint y la clasificación tradicional y bueno, salvo que se anuncie lo contrario estos cambios se van a mantener también para el año siguiente y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.